si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy vamos a a debatir o a tratar dos temas que van de la mano y que son importantes estaremos hablando sobre por qué ponen de manera automática el bono luz a los beneficiarios del pro del programa superate también porque mucha gente a veces tiene una exorbitante deuda en las corporaciones de electricidad y también quiero que sepan que ya inician el proceso de la creación de una cuenta bancaria para todos los beneficiarios del programa superate y para qué antes de que continuemos si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata miren por qué ponen la el bono luz de manera automático a los beneficiarios uno de la primera regla o sea la primera regla para que un beneficiario del programa superate tenga el bono luz es que tenga un contrato uno son varios pero lo primero es que el beneficiario tienen que tener un contrato creado de energía eléctrica ellos no le crean contrato a nadie si usted no tiene un contrato de energía eléctrica no le dan el subsidio del bono luz ahora bien qué sucede que hay mucha gente que son beneficiarios del bono luz y no se dan ni siquiera cuenta que son beneficiarios del bono luz por qué pero tampoco saben que tienen un contrato señores todo el que tenga bono luz es porque tiene contrato no se haga chivo el chivo loco si usted tiene bono luz usted tiene un contrato no se descuide de eso porque puede con si se descuida puede contraer una deuda terrible entiende yo lo voy a explicar algo porque posiblemente usted tenga ese contrato en la corporación de electricidad por la siguiente razón hace un tiempo ya en el gobierno de hipólito recuerden que esta gente quieren acabar con todo verdad hicieron un levantamiento de todo el que no pagaba energía eléctrica ustedes no sabían eso en el gobierno de hipólito hicieron un levantamiento de todos los hogares que no tenían energía eléctrica resulta y se da el caso que que agarraron los hicieron lo siguiente le pusieron una tarifa fija a esa gente 200 y 300 pesos que ahora usted no lo ve como nada pero en ese entonces 300 y 300 pesos valía usted hacía algunas cosas a pesar de que en el gobierno de hipólito que había una inflación se más el dinero aparecía pero no rendía porque todo estaba caro pero aparecía el dinero recuerden eso estaba todo caro y había algunas cosas que estaban en el café que no voy a entrar en detalle ok le dije ya que mucha gente le crearon o sea un contrato y que de manera mensual iban a pagar una tarifa fija eran 200 pesos comprende 200 pesos todo el mundo hace mucha gente lo pagaba y otros se hicieron el de la vista gorda y se descuidaron se descuidaron con eso resulta que por eso señores por eso usted calcula los meses desde esa época por eso hay personas que tienen deuda exorbitante en las corporaciones ahora y se preguntan por qué yo tengo esa deuda si yo nunca tuve un contrato usted si tuvo un contrato lo que pasa es que usted no se recuerda y como usted tiene un contrato usted le pusieron el bono luz comprende ahora bien resulta también que por qué mucha gente no tiene contrato o sea no que no tiene contrato si tiene contrato tiene bono luz pero no tiene deudas porque esas deudas después de un año en las corporaciones eléctricas esas deudas pequeñas no la cobran compulsivamente lo que hacen es que la borran pero usted se queda con el contrato usted queda como que tiene un contrato en el sistema y por ende usted es escogido para el bono luz porque usted refleja entre la persona que tiene un contrato a que no sabían ese chico y verdad bueno se lo estoy recordando recuerden esos tiempos de hipólito que se hizo ese levantamiento para que todo el mundo pague una tarifa fija principalmente los vulnerables las casas normales la casa de pobres 200 pesos ahora bien ahora vamos a pasar a la bancarización porque ojo tenga mucho cuidado con eso del bono luz y lo que viene con la bancarización a todos los beneficiarios del programa supera te recuerden que le van a cambiar la tarjeta mi peña guava dijo Gloria Reyes dijo que comenzarían los cambios ahora en noviembre a tarjeta inteligente que conlleva eso le van a entregar una tarjeta con un chip ya no será de banda magnética pero ahora bien le van a crear o ya inició el proceso porque ya eso está aquí tienen que estar trabajando pero en eso usted no vea que no se está hablando mucho porque tienen que estar en proceso de eso todos los beneficiarios del programa supera te le van a crear una cuenta en el banco en diversos bancos pero el principal será el banco de reserva para que sepan eso entonces resulta que a través de esa cuenta usted tendrá acceso a diversos servicios porque su tarjeta señores será como si fuera una tarjeta de crédito ese dinero usted lo va a poder utilizar para otras cosas incluso poder ahorrar en esa misma cuenta préstamo y financiamiento para algunos artículos como una nevera que usted no pueda comprar ellos se lo van a financiar a través del banco tengo entendido que cada año se van a hacer algunos eso es negocio señores es negocio un negocio un negocio inquisísimo para buscarse verdad pero lo van a hacer entonces como les decía van a hacer cada año feria de artículos financiados a través de la tarjeta supera eso viene no sabían ese ching usted que no puede comprar un artículo usted lo coge fiado y el banco cada vez que el gobierno le deposite le deposite el pago de superate le va a ir contando mensualmente algo de eso porque la garantía es ser beneficiario ahora yo entiendo yo entiendo que lo que a esas personas que tomen prestado yo entiendo que el estado tiene que tener una garantía de que no le va a quitar la tarjeta o que un mes no le va a pagar porque sabe que va a haber problemas con el banco pero porque yo le digo que usted tiene que tener cuidado con eso si usted tiene si usted tiene el bono luz de no ir a contraer una deuda exorbitante en las corporaciones de electricidad porque eso se refleja y si después que usted sea beneficiario usted quiere coger un artículo fiado o quiere hacer algo se le va a reflejar al banco y no se lo van a a facilitar ¿me comprenden? así que tengan muchísimo cuidado con eso son otros beneficios que más adelante ya lo hemos hablado antes y lo seguiremos hablando porque todo ese proceso comienza así que les soltamos que se mantengan atentos al canal Tony Peña Guava todo esto que le estoy diciendo fue que Tony Peña Guava estuvo en una entrevista ayer en la mañana ayer el lunes en la mañana y quiero que sepan que en la noche vamos a tener parte de la entrevista de Tony Peña Guava así que ya ustedes saben señores por otro lado les quiero recordar que por acá le tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño elimina las manchas lo barro y las espinillas y usted verá resultados en menos de una semana como por ejemplo miren por ahí les recuerdo que se hacen vivo a nivel nacional miren el número de teléfono por ahí a nivel nacional pero también ya se encuentra en el chat de Nahuatl así que ya ustedes saben mi gente para mi fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chao se les quiere mucho y que les sirva de mucho estas informaciones nos vemos más tarde que les sirva de la